¡Ay, si me caí! Pero bueno, pues ya no sé que quieras escucharme y le díganmelas con confianza, que yo para eso las traigo. Vamos a tratar de pasarla rico, pasarla sabroso en estas festividades. Denle un aplauso, por favor, que se oiga bonito el aplauso, que se oiga bonito. Y para todos ustedes, ya extrañaba esta partida, Dios mío. Ya la extrañaba hace tantos años que vine y ya no había vivido. Maestro, vamos a echarle y esto se llama, se me olvidó. Así vamos a entrarle con el mariachi rico, sabroso. Para mis comadres guapas y hermosas que están allá sentadas, las chicas más guapas de todo el barrio de Zapotla, las solteras, las señoritas, las trabajadoras, las abnegadas de la casa, que no vinieron. ¡Venga! ¡Ay, pero no para todos! Y dices que me quieres, pero me tienes trabajando. Y eso es lo más bueno. Probablemente ya. De mí, te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver. Me encuentras en el barrio de Zapotla, mira, todavía. Ya no me estás viendo así, ¿eh? Ya no me estás viendo así. Es que si me siguen viendo así, se enamoras. Y si te enamoras, mira, no te culpo. Para que tú al volver, no encuentres, pero nada extraño. Y si eras, me voy a ir. Y nunca más de ajearnos. Probablemente soy ese. Se me olvidaba que ya habíamos terminado y nunca volverás. Se me olvidó otra vez. Se me olvidó otra vez. Probando, probando. Y eso no yo te quise. ¡Y arriba San Sebastián, señores! ¡Y arriba San Sebastián, señores! No te encuentras nada extraño y seas compañero y nunca más de ajearnos. Probablemente soy, no los oigo, mi bien. Y si hubiamos terminado, que nunca volverás. Que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. Chabela, que solo yo te quise. ¡Vamos!